La Autoridad Ambiental de Santa Marta investiga las causas que provocaron la muerte de miles de peces y de una ballena jorobada, cuyo cadáver amaneció en la bahía. Decenas de pescadores de las playas Marquetal en Santa Marta encontraron el cuerpo de una yubarta de 25 metros de larga. Nunca me habíamos visto eso. La marea y las olas del Atlántico llevaron a la ballena jorobada hacia las orillas de las costas, que también están afectadas por la mortandad de sardinas, que según habitantes de la región están siendo intoxicadas. Hay mucho herradamiento del carbón. Mira lo que cogemos. La sardina es la que trae el pescado. Llegando con peces y peces, la sardina muerta, pero por millones. Los pobladores aseguran que desde ayer por la tarde el organismo está en las playas, sin que ninguna autoridad ambiental se acerque para realizar el levantamiento y la investigación respectiva que determine la muerte de la ballena, especie que peculiarmente aparece en la costa caribe. El cuerpo de la ballena está emanando mal olor en la región. Todo desde Playa Salguero, Playa Blanca, Rodajero, todo está afectado de peces, hermano. La yubarta migra a aguas tropicales para reproducirse y solamente se alimenta durante el verano en las regiones polares. Parques Nacionales del Magdalena deberá determinar si la mortandad de sardinas llamó la atención de la ballena jorobada. Porque esto para acá a otros años no llega tantos peces así como... Esperemos que hoy no siga llegando. Hace tres días otra ballena fue encontrada en el corregimiento Palomino de la Guajira. La Comisión Ambiental de Corpo Guajira no ha podido determinar las causas de la aparición del cuerpo.